por todas las víctimas. Sonido de líquido. Gracias a todos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias. En esta tarde tan especial y tan triste, las víctimas de terrorismo os queremos dar las gracias por vuestro cariño, por vuestra compañía, porque realmente nos hacéis mucha falta, de verdad. Os lo decimos de corazón. Bueno, yo he traído una cosita pequeñita. Es un poema de Juan Ramón Jiménez y lo voy a leer. Espero que os guste. Con todo nuestro amor. A ver... Yo no volveré, y la noche, tibia, serena y callada, dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria. Mi cuerpo no estará allí, y por la abierta ventana entrará una brisa fresca preguntando por mi alma. No sé si habrá quien me aguarde de mi doble ausencia larga, o quien bese mi recuerdo entre caricias y lágrimas. Pero habrá estrellas y flores y suspiros y esperanzas y amor en las avenidas y a la sombra de las ramas. Y sonará ese piano como en esta tarde plácida y no tendrá quien lo escuche pensativo en mi ventana. De nosotros depende... De nosotros depende mantener vivo en nuestro recuerdo a nuestros seres queridos. Nosotros somos quienes con nuestro día a día, con nuestra forma de actuar, hacemos presentes a los que se marcharon y los acercamos a quienes todavía pueden necesitarles. Somos recordatorio de nuestros antepasados, historia viva de nuestro ayer. Honremos a los que se fueron con una vida honorable. No puede haber mejor homenaje. Gracias. Bueno, pues declaramos cerrado el acto, aunque podemos estar por aquí. No sé si teníais alguna otra pieza que... Para tocarme. Vale, gracias.